Un hombre resultó herido de bala por desconocidos en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de José Caliche, de 25 años, de nacionalidad haitiana, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, tras presentar herida por arma de fuego en pierna derecha, según diagnóstico médico. El joven fue herido por dos personas hasta el momento desconocidas, quienes se desplazaban en una motocicleta marca Crichton, momento en que la víctima llegaba a su residencia a bordo de una motocicleta marca CG200. El hecho ocurrió pasado las 8 de la noche del pasado sábado. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.